Tenemos un problema. Un problema con los mares, los ríos, el aire, los bosques y el clima. El problema es el cambio climático, pero por suerte tiene solución. Tiene mil soluciones, de hecho, tantas como puedas imaginar. Energías renovables, electrificación del transporte, captura de carbono, geoingeniería, hacer más eficiente toda la actividad humana o reforestación, por decir, algunos ejemplos. Es por eso que es crucial hacer una transición a un nuevo modelo energético, para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a cero antes de que sea demasiado tarde. Cada una de esas soluciones merece un vídeo entero, pero hoy quería hablaros sobre otra propuesta, los biocombustibles o combustibles renovables, ya que es un tema que, aunque está en auge, no se ha prestado tanta atención y tiene muchas sombras y matices. El problema es el calentamiento global y el cambio climático que está provocando, pero el origen está en nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente dióxido de carbono, metano y los óxidos de nitrógeno, que se producen en la combustión de hidrocarburos y otras actividades humanas. Pero si una civilización entera depende de los hidrocarburos para funcionar, eliminarlos de repente no es factible. Hace falta una transición. Ese es, en teoría, el objetivo de los biocombustibles, así como de los combustibles sintéticos y fuels, combustibles renovables y todas estas soluciones que están apareciendo últimamente. Aunque, ¿tiene sentido que nuestra transición energética utilice un tipo nuevo de combustibles para deshacernos de otro tipo de combustibles? Veamos qué son exactamente estos biocombustibles y qué ventajas dicen que tienen. La propia palabra biocombustible ya da una pista de cómo se obtienen, pero básicamente consisten en combustibles obtenidos a partir de biomasa, a partir de materia orgánica renovable, en vez de por el lento proceso responsable de la creación de los combustibles fósiles. Porque, claro, si nos quedamos únicamente en que los biocombustibles se obtienen a partir de materia orgánica, nos quedamos con la mitad de la historia. El petróleo también tiene un origen biológico, pues se forma a partir de la descomposición de seres vivos. Pero el petróleo necesita millones de años para formarse, mientras que los biocombustibles se producen en procesos mucho más rápidos, de horas o días o meses si consideramos todo el ciclo, desde que nace una planta hasta que acaba transformada en un tipo de biocombustible u otro. Los biocombustibles se producen a partir de restos vegetales, aunque también puede utilizarse material de desecho proveniente de la actividad agrícola, doméstica o industrial. Su uso se destina principalmente al transporte, es decir, para hacer funcionar coches, barcos o aviones, aunque también puede utilizarse en calefacción o para generar electricidad. Se consideran combustibles renovables porque se pueden obtener a partir de desecho resultado de la actividad humana, pero también se obtienen de cultivos que se destinan total o parcialmente solo para crear combustible. ¿Es esto sostenible? ¿Es eficiente? Existen varios tipos de biocombustibles. El bioetanol se produce a través de la fermentación de azúcares contenidos en materias primas como la caña de azúcar, maíz, trigo o remolacha. Gracias a microorganismos, generalmente levaduras, se convierten los azúcares en etanol y dióxido de carbono. Aproximadamente el 40% del maíz cultivado en Estados Unidos y el 20% del azúcar producido en 2021 de forma global se destinaron a producir bioetanol. Por otro lado, el biodiesel se produce principalmente a partir de aceites vegetales, como soja, palma o colza, o grasas animales, mediante un proceso llamado transesterificación. Europa es la mayor productora de biodiesel del mundo y en países como Francia y Alemania existe un porcentaje mínimo de biodiesel que debe contener cualquier diésel, que ronda el 7 u 8%. También está el biogás, que se genera a través de la descomposición anaeróbica, es decir, sin oxígeno, de materia orgánica, como residuos agrícolas, estiércol, residuos municipales y aguas residuales. Este proceso produce una mezcla de gases con metano y dióxido de carbono principalmente. Existen otros tipos, por supuesto, pero estos son los más producidos y utilizados actualmente. Por último, se considera que estos combustibles son bajos en emisiones de gases de efecto invernadero porque el dióxido de carbono que se emite al quemarlos fue antes capturado por las plantas durante su crecimiento. Por tanto, se supone que no introducen CO2 nuevo a la atmósfera, sino que reintroducen el dióxido que ya estaba presente antes de cultivar las plantas. Pero el dióxido de carbono no es el único gas que se emite durante su combustión. También se emiten otros contaminantes, como NOx y partículas finas, que cuando se lanzan a la atmósfera en zonas altamente pobladas, afectan a la calidad del aire y pueden causar problemas de salud. Pero claro, lo que os acabo de contar sería estrictamente cierto si los biocombustibles se generaran únicamente con el material de desecho proveniente de la agricultura u otras actividades humanas. Pero no es así. En muchas ocasiones se destinan plantaciones enteras a la producción de biocombustibles. Ya he comentado que el 40% del maíz producido por Estados Unidos y el 20% del azúcar producido mundialmente se destinan a la producción de bioetanol. Eso nos lleva al primero de los problemas que tiene esta alternativa a los combustibles fósiles. Si la producción de biocombustibles requiere de la deforestación de grandes áreas de bosque o de la utilización de terrenos que podrían utilizarse para producir alimentos o para otras actividades que impliquen una absorción del carbono, entonces no podemos decir que sean neutros, pues cultivar plantas para biocombustibles emitirá más gases de efecto invernadero que cualquiera de las alternativas. Además, puede ocurrir que producir biocombustible sea más provechoso económicamente que vender los alimentos con los que se produce, de forma que esto provoque un incentivo económico para producir biocombustible en detrimento de la producción de alimentos. Esto se ve especialmente acentuado en regiones como Europa, en las que producir alimentos puede no salir rentable, por la competencia desregulada con mercados más baratos, por la presión de las grandes cadenas de supermercados que obligan a aceptar acuerdos con un margen de beneficios casi inexistente y donde los biocombustibles además reciben ayudas y subvenciones de la Unión Europea. Los biocombustibles no son una invención del siglo XXI, ni siquiera de finales del siglo XX. Existen probablemente desde antes que los coches, pero los incentivos económicos de extraer y comercializar petróleo hicieron que la investigación en estos temas no avanzara demasiado durante el siglo pasado. ¿Puede pasarnos ahora lo mismo? Si necesitamos frenar el cambio climático e ir a un mundo sin emisiones a través de las energías renovables, ¿no es esta solo una solución intermedia? Hay más problemas importantes. Los biocombustibles tienen un potencial limitado y suelen tener un costo elevado. Seguramente también por eso suponen un porcentaje muy bajo de la producción actual. Además, no hay suficiente superficie cultivable en el mundo como para sustituir completamente la producción de combustibles fósiles por biocombustibles. Y el espacio disponible debería dedicarse a la alimentación. ¿No? Especialmente existiendo alternativas para producir esa energía que no requieren de tanto espacio. En definitiva, los biocombustibles son eso, combustibles. Una solución a medias y no un sustituto definitivo de los productos derivados del petróleo. Actualmente se utilizan biocombustibles combinados con los combustibles tradicionales porque la producción de los primeros es mucho menor que la de los segundos y porque los motores de nuestros coches, barcos y aviones no fueron diseñados para funcionar con este tipo de combustibles. Rediseñar todos estos sistemas o adaptarlos también conlleva un coste que hace de ellos una opción menos atractiva. Por todo esto, se considera que podrían ser más adecuados para sectores difíciles de abordar como el calor industrial de alta temperatura o la aviación. En definitiva, sectores donde la electrificación no es viable a día de hoy. Quizás para esos casos sí sea conveniente el uso de los biocombustibles como parte de esa transición, pero para la gran mayoría de aplicaciones de la vida diaria no debemos perder de vista el verdadero objetivo, electrificar los sectores que hoy en día dependen de los hidrocarburos y generar nuestra energía con tecnologías libres de emisiones y fuentes renovables.